Llamé pa' vender, tú quieres conocerme y yo conocerte. Todo el mundo, un millón de copias obligados. Llamé pa' vender, tú quieres conocerme y yo conocerte. DEMBO, 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 DEMBO. Dejó, estoy de piña pa' la niña, la piña, que me vente te quiña. No le hagas caso a la agua de la piña, yo tengo la crema pa' tu piquiña. Pony, que nada más funny, repartiendo bailes en el lobby, el tobillo tuyo tu sabes que es un pony, yo soy el caballo de Troyer que controla el boy. Dembo, Dembo, a ella le encanta como le dago y le doy. Dembo, Dembo, bailando sexy le doy. Dembo, Dembo, a ella le encanta como le dago y le doy. Dembo, Dembo, tengo fronte y viste, yo te llamo y te vestiste, con la mía corriste, te fui a buscar y tu te fuiste por mi te desviste. Ahora me llamo pa' que le dices, aquí en el que se te reemplazo, déme un abrazo, un corazón, párame en pedazos, no pa' quedar en el caso. Dembo, todo esto maldazo, quiero un putazo, viste, yo te llamo y te vestiste. Dembo, 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 Dembo. Si tú quieres conocer, ven yo conocer. Oíste, viste, viste, te pusiste triste. Oíste, viste, 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 viste. Así es. Vamos a ver. Cuatro, cuatro. TES Gracias por ver el video.